Música Hemos llegado a la conclusión de este curso sobre Material Design a fondo. En realidad es que aún así nos quedan muchos, muchos puntos de Material Design pendientes. Lo comentaba desde un principio, Material Design es muy grande y no es solamente un botón, un elemento. Es un conjunto de elementos, pautas que podemos y debemos de seguir cuando queremos realizar una aplicación y que ésta cumpla las expectativas del usuario. Mi Twitter es arrobajosedeluján, mi Facebook también es josedeluján y hagamos un resumen de lo que hemos visto en este curso. Sabemos que hemos hablado de lo que es Material Design, se abarca un poco el diseño de Material Design. Hablamos de cómo pasar una aplicación de Olo a Material Design, o sea la forma en que se trabajaba antes. Hablamos de elementos como el Coordinator Layout, el AppBar Layout, el Toolbar, el Flooding Action Button. Hicimos animaciones del Flooding Action Button, manejamos los atributos del Flooding Action Button. Trabajamos también con el RecyclerView, el adaptador de RecyclerView, utilizamos Tabs, creamos el efecto de Parallax también. Creamos un Flooding Action Button a partir de vectores, le agregamos comportamientos a esos vectores. Y finalmente trabajamos con un elemento como el CarView, lo combinamos con el RecyclerView, trabajamos los estilos y las animaciones, algunas de las que le podemos colocar al CarView. Como decía, en realidad este curso, pues bueno, ya estamos alrededor casi de las 6 horas. Podemos, en realidad nosotros, trabajar más tiempo con Material Design sin ningún problema. A lo mejor tendríamos que entrenar, no sé, unas 40, 25, de 25 a 40 horas, dependiendo de nuestra velocidad. Pero bueno, vamos a ver si más adelante hacemos una continuación de este curso de Material Design, porque todavía existen otros elementos, otros efectos, transiciones que podríamos agregar a nuestros proyectos. Te doy las gracias por haber confiado en este curso y recordemos que para cualquier duda, sugerencia, comentario, mi Twitter es arroba José Luján y estemos en contacto. Espero que haya sido de tu agrado este curso.